Muy buenas, bienvenido al duelo, al impecable y espectacular duelo de narraciones. Tengo el gusto de presentar a mi amiguito, el mundito más conocido como el faraoncito. Y a la izquierda el chico musculic, chico fitness, baby rushes, contra faraón el mundo. Jornada de la liga, que me gusta decirlo, escuchen, con la F, increíble porque el árbitro dice que el partido va a empezar en breve, podemos ver un poco de alineación de uno y de otro. No me voy a enrollar mucho en ese tema, ¿por qué? Porque tengo miedo. Y ahora mira, escuchen. Vilma, ábreme la puerta, el partido que está a punto de comenzar y me enfrento a un rival que la verdad, como él dice, le metieron una patadita en el culito y bajó a segundita, ¿vale? Pero es que yo estoy peor que él. ¡Tengo miedo! Pues nada, esto está a punto de comenzar. Como veis en la pantalla, dice, ahora, ahora, pero me puedo morir de la pena esperando. Árbitro, ¿a qué esperas? Pero bueno, mientras contaré algo. Me va a partir el ojete en dos. ¡Tengo miedo! Tengo miedo porque aparte el tío tiene un equipazo. Aparte el tío es guapísimo. Tiene un cuerpazo. Si fuera mujer, me casaría contigo el mundo. Pero no estamos aquí para eso. Dejemos las iglesias, dejemos los anillos. Y preparémonos dos para este impactante duelo. Me vengo con toda la defensiva. Lógicamente no tengo un equipo para atacar contra esta preciosidad. Y él sí la tiene. Es un auténtico monstruo del ataque. Y el árbitro dice que me calle. Y hace pin, pin, pin. Que comience el espectáculo. ¡No! ¡Acaba de comenzar el partido! ¡Esto está loco, 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 muy loco! Como el canal de YouTube, como yo. ¡Estoy muy majara! Me han soltado, que lo sepáis, del manicomio. Un ratito para poder retransmitir este auténtico partidazo. Y es, como dije antes, un duelo de asociaciones. Quiero ganarlo. Vótenme, votenme, votenme. Empieza el partido. Empieza atacando mi equipo. ¡Qué raro! ¡Ataco yo! Empieza atacando por la banda el equipo del Max Point, que la puede tener ahí. ¡No la saca! ¡La saca la defensa del mundo! Y el partido acaba de comenzar. Y por lo menos, asomo la cabecita, amigos. Y ahora sí le toca al mundo. ¡Qué poco me duró la alegría, Dios! ¡Ataca el mundo! ¡Se puede venir el primero! ¡Ataca con todo! ¡La tiene ahí el mundo! ¡La pega! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Increíble! ¡Qué cerca estuvo! ¡Casi me mata ya! ¡Casi me viola ya! ¡Casi me destruye ya! ¡El árbitro dice que siga el partido! ¡Ataca de nuevo mundo que se va a quedar solo con el portero! ¡La pega ya! ¡Gol! ¡Sóper hay revisión! ¡Hay revisión, por favor, árbitro! ¡Anúlalo! Este tío no me puede ganar este partido de esta forma. ¡Se lo ha dado legal! ¡Se lo ha dado legal! ¡Maldito! ¿Cómo le pudiste dar ese gol a Nicolás? ¡Eres un malévolo! ¡Vuelve a atacar al equipo del mundo! ¡Increíble la jugada! ¡Totalmente discutible! ¡Y vuelve a atacar que puede tener el segundo! ¡Y ataca de nuevo la pega! ¡Al lateral de la red! ¡Al lateral de la red! ¡Ya estoy pasando miedo! ¡Tengo frío! ¡Y eso que estoy en el sur de España! ¡No estoy en las montañas canadiense! ¡Ni los laguitos esos! ¡Bien fresquito! ¡Está atacando de nuevo el tío! ¡La pega! ¡La para mi portero! ¡La para mi portero! ¡Que nos vamos ya al minuto 17! ¡Me está cediando! ¡Me está atacando! ¡Está buceando como a él le gusta! ¡Ensima si lo coge con un par de copitas de teclita! ¡Mucho peor! ¡Se vuelve agresiva! ¡Vuelve a atacar de nuevo! ¡Ahora le toca el más point! ¡Pero no roba la saca defensiva! ¡Del mundo! ¡Chau! ¡Que me gusta decirlo! ¡Tef! ¡La familia latina! ¡Minuto ya! ¡26 de partido! ¡El equipo del mundo que gana por uno! ¡Vuelve a atacar por la banda el equipo del mundo! ¡Está pelada de la Robert Malfoy! ¡Que sale con todo! ¡La contra malébola! ¡Como dicen mis amigos mundos! ¡Pero no! ¡Corta en seca del centro del campo! ¡Y todo sigue igual! ¡La boya se me empieza a moler un poquito ronca! ¡Doctor! ¡Dame un jarabe! ¡Dame un jarabe! ¡Ataca el equipo de nuevo del mundo que la pone! ¡Ay! ¡La cabecita! ¡Ay! ¡Que casi se vino el segundo! ¡Y ahora sí! ¡Permítame un momento! ¡Joder! ¡Tengo que respirar! ¡Corne para el mundo! ¡De nuevo la puede tener ahí! ¡De nuevo la pone! ¡La para el portero! ¡El balón fue centraíto! ¡Y nos metemos ya! ¡Voy cerquita de la primera parte! ¡Y el equipo del mundo! ¡No hay sorpresa! ¡Sigue dominando! ¡El partido totalmente! ¡Ahora el Max Boy intenta hacer unas táctiquitas! ¡Meta sus laterales para atrás! ¡Ay! ¡El mundo! ¡Me dejó! ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Del pequeño Nicolás! ¡Te odio, malévolo! ¡Te odio! ¡Eres un abusador! ¡Vuelve a atacar el... Puede tener el tercero también por la banda! ¡La pone de cabeza! ¡No! ¡La saca! ¡La saca de defensiva del Max Boy! ¡Y me ha metido el segundo! ¡Tengo derecho a decirlo! ¡Abusador! ¡Abusador! ¡Eres un... ¡Me vas a sacar amarilla! ¡No lo voy a decir! ¡Pero abusador! ¡Ya me entiendes! ¡Vuelve a atacar el equipo del mundo por la banda! ¡Ahora sí puede tener el tercero! ¡La ponele! ¡Ay! ¡Como abrió las manos como Jesucristo! ¡Mi portero! ¡Y la paró! ¡Estamos sufriendo de lo lindo! ¡Ay! ¡Me cuesta respirar! ¡Joder! ¡Estamos sufriendo de lo lindo! ¡Nos vamos a los pases vistos! ¡Ponemos la presión alta! ¡Ponemos la flechita para abajo! ¡Para atrás! ¡Para arriba! ¡No importa! ¡Está abusando de mí como él solo sabe! ¡Es muy agresiva este chico! ¡Atención! ¡Porque nos metemos ya casi en la primera parte! ¡Y ahora sí! ¡El árbitro dice que Pipí corre camino! ¡Y el tío! ¡Saca pecho! ¡Y sus pelos en el pecho! ¡En el aire! ¡Rodando como él solo sabe! ¡Primera parte! ¡Más point! ¡De David Fitness! ¡El chico músculo! ¡Que de vez en cuando se come alguna hamburguesilla! ¡Para qué mentir! ¡Y vamos al que pase! ¡Vamos a etcétera! ¡Escétera! ¡Escétera! ¡Para qué mentir! ¡Escétera! 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 ¡Vuelve a atacar de nuevo! ¡Esta vez le toca al equipo del mundo! ¡Bueno esta vez! ¡Pegar! ¡Gol! ¡Gol de Nicolás! ¡Pero de dónde saliste pequeño Nicolás! ¡Para ser un hat-tril! ¡Para poner el 0-3! ¡En este duelo de narrativo! ¡Y llevarte ya el balón a tu casa! ¡Sala la contra del Matpoy! ¡Con todo cuidadito! ¡Que se puede venir el 1-3! ¡Puede meter presión en el partido que menos! ¡Lo necesita el equipo del Matpoy! ¡Sale con todo por el centro! ¡La bella lunar! ¡Se queda solo con el portero! ¡La para! ¡La para el portero! ¡Pero ojito! ¡Que estaban fuera de juego a Tami! ¡Y el Matpoy! ¡La verdad! ¡Sinceramente! ¡Hay que ser justo! ¡No está haciendo absolutamente nada! ¡Pero nada de nada! ¡Eh! Minuto 62 de partido lo tiene controlado Y tal como lo digo lo cuento Ataca al equipo del mundo Ahora sí puede tener el cuarto ¡La pega! ¡Arrámate gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Superman! ¡Gol de Ricardo Carrillo! ¡Llámenlo como quieran! ¡Pero acabo de meter el cuarto! Minuto 67 Esto se haciende un abuso Tengo que mejorar mi equipo Tengo que dopar Tengo que comprar maletines verdes Tengo que dejarme de comer tantas hamburguesitas Y más maletines verdes amigos Porque el partido se mete en 0-4 Y nos vamos al 71 Y el equipo del mundo vuelve a atacar Esto puede ser una paliza histórica Vuelve a atacar el equipo del mundo Que se queda solo con el portero ¡Fuera! 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 ¡Fuera del mundo! Me voy a quedar afónico en este duelo narrativo En este partido Que la verdad que no te quería por delante Pero la jornada sí lo quiso Y nos pusieron este auténtico partidazo Que se está marcando el faraón Ahora sí ya sale con toda la contra El equipo del Madboy Que era el primero Que lo merece Ahora sí se lo merece Pero no No, 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 no El árbitro dice que ¡Fuera de juego! Y el Madpoint totalmente Controlado por el equipo del mundo ¡Ufa! ¡Fuera! ¡Fuera! Que me gusta Ve a aficionados que están abandonando Sinceramente la grava Se van un poco antes de tiempo No confían ya en el partido Pero no sé si van ahí a hacer ¡Pi! 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 O de verdad que se van para su casa Porque sus mujeres la están llamando Y están diciendo Amigo ¡Vente! Estoy viendo el partido por la tele ¿Qué haces ahí viendo eso? Si parece un partido de tenis ¡Vuelve a casa a hacerme el amor! Y el partido sigue Minuto ochenta y cinco ya Y esto va a acabar en cualquier instante Es lo mejor que puede ocurrir Vaya partidazo del equipo del mundo Que se va a llevar a tres puntitos Muy importante Y el árbitro dice Que hasta aquí llegamos ¡Derrota! ¡Derrota del Chico Finden Del Badboy! El mundo fatal Se lleva al partido Y sinceramente Lo ha merecido Yo espero que os haya gustado Esta retransmisión Y un saludo ¡Familia Latina!